Buena gente, como les guste? Yo soy AGT y me va muy bien. Pero eso no pega ni con un buco. ¿Por qué no te vas a lavar el horro? Buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es AGT y aquí les traigo otro gameplay de Undertale. Ahora les explico por qué estoy así con este humor. En el capítulo anterior, lo que hicimos fue... Pero, ¿vos acá? Ahí está, ahí está, perfecto. No, perfecto. Ahí está más, perfecto, está bien. En el capítulo anterior que hicimos fue... Derrotar a los hermanos homosexuales de DENTES y escapar del programa de noticias de Metatón. Y creo que no hicimos mucho más. No me acuerdo sinceramente en este preciso instante. ¿Por qué lo estoy llevando para acá? Porque me encanté la solución a un puzzle que no habíamos visto hace un buen rato. Eh... ¿Y por qué estoy con este humor de perro? Si, bueno, el capítulo anterior verán que lo... Teníamos que retomar frente a... Vamos al jefe. De ese momento. ¡Araña, la niñaña! Ah, sí, la niña araña y eso, bueno. Eh... Hice el enfrentamiento. Lo hice. Me había salido bonito. Lo conseguí pasar. Hice el siguiente de Metatón. No, por acá no. Hice el siguiente. Eh... El archivo de... Del video de ese... De eso se perdió. O sea, yo en un momento quise hacer... Quise poner pausa... Para no hacer más pesado el archivo y... POP! Posh no se guardó. Posh no existe el archivo. Así que me jodo. Así que por eso estoy. Porque me había salido hermoso. O sea... No. Pechocho, pechocho. Era... Era todo paz y amor. Hasta que la haciendo el fuego atacó. Encima, no me había tosido casi. Estaba con la garganta bastante... Bastante entera. ¿Has escuchado? ¡Has regresado! Te diré un gran secreto. Estoy empezando mi propia banda. ¿Escuchaste? Lo voy a llamar los Red Hot Chibi Peppers. He pensado un montón acerca de ese nombre. Eh... Pero yo no toco instrumentos. O canto. Bueno... ¿Piensas que seré más populares? Sí. Sí, yo también. No quiero romper las ilusiones, pobrecita sea. Acá está. No tengo idea de qué carajo habrá acá. Pero este es el puzzle. A ver si me acuerdo... A ver... Era... Este... 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 ¡Tachán! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh no... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El perro absolvió el artefacto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué mierda literalmente? Ah, no, ¿es serio? Tal, tal diablo Bueno Y por eso estoy con un amor medio de perro Porque fue como Ah, sí, me salió espectacular Y a la chota Ah, creo que la salida de este está por acá Creo, no estoy seguro Eh, no, la verdad que está No, no, ¿por qué no va a estar? No, por acá está la zona de lluvia, qué sé yo Eh, no, o sea, perdimos dos combates con jefe No, estoy, 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 estoy re, re, relojado con eso No, no, porque si me decís Porque si me aburré, porque dije, dije, como, no, vamos a, ya está Ya hace poco Oh, ¿escuchaste? No tengo nada más en cerca de la canal La cara No, estoy, estoy caliente Porque no, no puede ser Que, 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 que mierda Ya la otra vez me tiró un error parecido No sé por qué Me tiró No ese mismo error Pero me tiró uno parecido Y fue como Ay, carajo, no No hagas esto No, patito, si logras levantarme el ánimo Porque si me fue, media hora que estuve hablando con la garganta un toque, no, esto sí, no, no, nada, nada me había pasado, nada, nada, con, sin chiche a la vaca, pero, vamos a ver las penas en, oh, Dios, lo que sí puedo hacer, es decirle cómo es el combate, Eh, Hotland, Hotland, Miami Sí, no, no me interesa ya, esto, o sea, estoy a luna, en serio Porque encima con este iban a hacer dos videos ya, entonces digo, ah, bueno, ya está, tengo No, 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 y no Subtitulado a Capricho Italiano Eh, Rayflow Ah, va, el combate con la araña, o sea, ustedes, independientemente de lo que hagan Si mal no recuerdo, estaba por acá ¿Quién carajo? Me trató, se veía, realmente, realmente, genial ese vestido Me ha hecho sentir como que yo también puedo usar uno Sale Ni bien, llegan acá Eh, empiezan a aparecer a la arañita, a saber, para Creo que Bueno, a ver Ni bien, llegan acá, empieza a aparecer a esa arañita y le dicen que, como que le están tirando en directo y la van a cazar Ustedes pisan esto, que se yo Cuando se van a enfrentar acá Eh, se empiezan a ralentizar Nunca van a poder subir su velocidad, o sea, su velocidad se va a ver reducida y nunca van a poder subirla, ¿ok? Eh, yo probé, yo me tomé un montón de test para tratar de subirme la velocidad y no No sirve de absolutamente nada Eh, o sea, te cura la vida el té, pero no te sirve de absolutamente nada Perdón ¿Te aparece esta mirita? Y empieza Lo primero que va a hacer, te va a poner de color violeta ¿Eso qué significa? Solo te va a poder mover en tres líneas Ya hago la red Esta línea me viene joya Pero en esta línea, esta y esta Solo vamos a poder moverte en estas tres, ¿ok? Te van a ir viniendo arañas Y vos vas a tener que ir esquivando Después te van a venir ojos como pelotas, así que van a saltar, o sea, tu, 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 algo así Van a ser un patrón X Y vos tenés que ir esquivando todo, moviéndote solo en estas tres líneas Obviamente también te mueves así Creo que el espacio sería De... sí Lástima que está ahora este en medio Pero el espacio sería de acá Acá Más o menos Se mueve Tuk, 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 tuk Y bueno, así O sea, tuk, tuk Bueno, ahí está justo en medio Tuk, 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 tuk Y van esquivando Después le van a aparecer Megaluna, Boomerang Que, o sea, vienen acá, ataca, gira un rato Y luego se van Así Hay que estar atento después van a empezar a venir combinaciones re locas de los 3 y eventualmente vamos a tener que sobrevivir al ataque del Muffin mutante si hay un Muffin mutante tenemos que sobrevivir o sea, sobrevivimos a una oleada de arañitas bastante complicada pero que siguen un patrón muy repetitivo así que no es como los otros que son un toque aleatorio después que ah, y después nos empieza a perseguir y tenemos que ir escalando o sea, nos van a aparecer varias líneas y tenemos que ir escalando mientras esquivamos las arañas que van a estar bailando la conga por acá, o sea, las arañas van a estar ¡Los otros! ¡No, no me caen, señor Muffy! ¡No me caen! ¡Aparte de la ña! ¡No me caen! ¡Aparte de la ña! ¡No me caen! ¡No me caen! ¡Aparte de la ña! ¡Aparte de la ña! ¡Me chuve una bella pa' que se lo importa! ¡Una bella pa' que se lo importa! ¡Vamos, vamos! ¡Ve cápame, señor Muffy! ¡Vamos, vamos! ¡Yo sé que estás haciendo el pepón de la vida, señor Muffy! ¡Hasta que el Muffy se cansa! Y bueno, tenemos que servir a tres oleadas de eso Y en cuanto a servirmos a tres oleadas de eso... En cuanto a servirmos a tres oleadas de eso... Ese es el tema Porque yo a esta mina no la perdoné O sea, ¡Sí la perdoné! ¡Ja, ja, ja! Si no estaría viva Pero lo que quiero decir es que ¡Ella me perdonó realmente a mí! Porque al principio del juego, si se acuerdan Yo compré unas cosas, unas donas ahí en... Unas rosquitas en... En las ruinas donde encontrábamos a Turiel ¡Pues vene, va, vene! Por haber donado... ¡Ja! Hay un dato que no conté A medida que íbamos sobreviviendo las distintas fases La nenita esta nos iba contando que... Ella y todas las arañas Siempre... Habían vivido en la pobreza Y que quería salir de la pobreza Entonces por eso estaban haciendo... Eh... No sea... Vendían todas esas cosas Y trataban, digamos, de que la gente le compraba y consigue mucho dinero Alguien le dijo que... Eh... Nosotros le damos a las arañas Nos gustaba matarlas, que se yo... Que si le daba... Que si... Les daba... Nuestra alma... Eh... Y lo iban a... Iban a tener mucha plata Le iban a dar mucha... Mucha plata Mirá... Pude haber puesto como ejemplo esto Eh... Bueno, ya fue Eh... Pero... Después les llegó un telegrama de las arañas de las ruinas Que las que les compramos al principio del juego Y... Y resulta que... Eh... Le dijeron que nosotros no habíamos dado a las arañas Y que de hecho ayudamos con las donaciones Por lo tanto estamos ayudando a construir sus sueños Por lo tanto somos sus aliados Y nos perdonó la vida Menos mal porque a mí me consumió casi todos los sistemas de curación que tenía Es jodida esta guacha Es muy jodida Ténganle cuidado Si tianita como se ve Y después Esto dice el vestido Es porque hubo una suerte de representación de Romeo y Julieta acá Ahora no se ve el balcón ahí Pero bajó Metatón vestido Con un... Con un vestido a los... Vestido con un... Vestido no es redunda... Valga la redundancia Eh... Onda Cenicienta nos cantó una canción... Que... La verdad yo me quedé de risa Y después nos mandó una mazmorra En la que... Teníamos el puzzle de las baldosas que quiso ser papirus Bueno... Teníamos eso Y... Y... Pasábamos... Que se yo... Eh... Meto este pasillo Quedamos 30 segundos Porque nos estaba persiguiendo una... Pared de fuego acá Un lanzo de llamas Yo me recuerdo que era por así A... Y... 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 Y después tenemos que seguir que se yo... O sea yo llegué hasta como por acá Con nadie Se me acabaron 30 segundos obviamente porque... De hecho... A ver vamos a hacer una prueba Y... 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 Yo estaba bastante lento cuando estaba yo por acá Ya... Estaba lento el personaje A ver... Eh... 30 Ah... Contando los segundos que tardo... Eh... Tardo apreciadamente 10 y 9 segundos en pasarlo así normal Ahora... Esto... Así... Yo más de 30 segundos tardo O tal vez no... Bueno... Lo que pasa... Si... Tal vez era posible... Pero bueno... En última instancia no llegué y... Metatón me iba a matar pero... Al fin nos salvó de nuevo... Hackeó... Los lanzas llamas... Y tuvimos un enfrentamiento con... Con... Metatón... ¿En qué consistió ese enfrentamiento? En que tuvimos que apretar el botón amarillo del celular... Y nos convertimos en un... Cálaga... Con... Nos convertimos en una visita... Y disparamos a Metatón... Y en esto consistió... Y ahora... ¡Hey! Oh... Creepo de nuevo... ¡Hey! He escuchado que vas al corre... ¿Qué te parece... Si... Comemos... Si cenamos aquí... ¿Por qué no? ¡Excelente! ¡Gracias por invitarme! Por aquí... Conozco un atajo... Bueno... Aquí estamos... Así que... Tu dije esto por terminar... No... Realmente... Deseas ir a casa... ¡Hey! Conoces el sentimiento, chico... Sabes... Hay veces... Eh... Es... F succeeding... F Eve... Is Wer... it's clearly... Es mejor, eh... Tomar, eh... lo que se... Lo que te han dado... Aquí abajo, tú tienes comida, bebida, amigos... Es... esto es lo que tienes. ¿Todo esto que tienes realmente importa? No, olvídalo. Estoy un toque melancólico. ¡Hey! Déjame contarte una historia. Yo soy del bosque nevado, ¿sabes? ¿Verdad? Me siento allí y espero por humanos. Es un poco aburrido. Afortunadamente, en lo profundo del bosque, está esta enorme puerta cerrada. Y es perfecta para practicar en... Knock, knock... Knock, knock... Bromas knock, knock. Así que un día... La golpeé como de costumbre... Y dije en la puerta... Knock, knock... Y de repente... Desde el otro lado de la puerta... Escuché la voz de una mujer. ¿Quién está ahí? Así que... Naturalmente... Respondí... Dish. Dish quién. Dish... eh... Dish a very bad joke. No, esta... Esta... No!! Hey... Respondí!!! Esta... esta... Es que... Esta es una broma... Una muy mala broma... Davis & fields. Entonces ella simplemente empezó a reír... Como si fuera la mejor broma que he escuchado en años Así que yo comencé a reír y ella continuó riendo Ella es la mejor audiencia que jamás tuve Entonces Después de un momento Ella golpeó y dijo Voy a decirlo todo con la voz de Sans Y yo dije ¿Quién está ahí? Primero voy a leer yo la broma en inglés Y después veo si la puedo traducir ¿Quién? Yodel Yodel No, sinceramente no puedo traducir esta broma Primero porque no sé qué es cantar yo de él Segundo porque el juego de palabras es... No, no se le ocurra ahora a uno para traducirlo ¡Wow! Está de más decir Que esa mujer es extremadamente buena Continuamos diciéndonos bromas Por horas Mentalmente Me tuve que ir Papyrus All candy without Papyrus no se puede dormir sin su historia de la noche Pero ella me dijo que volviera Pero ella me dijo que volviera Y eso es lo que hice Volví Una Y otra Y otra vez Es una costumbre ahora Decirle Malas bromas a la puerta Y rules Es genial Un día Me fijé que ella no se estaba riendo mucho Le pregunté qué pasaba Entonces ella me dijo algo extraño Si un humano llegara a pasar desde esta puerta ¿Podrías por favor prometerme algo? Eh... Cuida de él Protégelo ¿Lo harás? Wow Odio hacer promesas Y esta Mujer A la que ni siquiera le conocía el nombre Bueno Pero... Alguien que se ríe sinceramente de mis malas bromas No es alguien a quien le puedas decir que no ¿Has entendido lo que estoy tratando de decirte? La promesa que le hice a ella ¿Tienes idea de lo que hubiera pasado si ella no hubiera dicho nada? ¿Podrías? Amigo Amigo Tú estarías Muerto hace rato Hey Relájate chico Solo estoy bromeando contigo Además No he estado haciendo un... Excelente trabajo protegiéndote Quiere decir Mírate No he muerto ni siquiera una vez Hey ¿Qué se supone que eso significa? ¿Estoy equivocado? Eh Bueno Eso estaba Eh... Cuídate 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 chico Porque hay gente que realmente se preocupa por ti Eh Uh El bromista Oh ya Que Carajo Es esto Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Jajaja!! ¡Suscríbete! ¡Qué copo que tu bolsa de...? ¡De! ... No, no me va a salir, del T, y así que Sans, nos ha estado protegiendo todo este momento, no porque, o sea, porque le hizo la promesa, no sé si se acuerda que había una puerta ahí que yo no sabía como abrir, así que lo hizo por eso, mira. A ver que podemos comprar, eh, popular food, don't ask me, check in the shape of method of faith. Ah, ahí los veo, este, o sea, tengo este que es el, que es este. Glambooger, debe ser este, Legendary Hero, debe ser este, y, ok, pero primero vamos a vender. No, la cara. Ay, Dios, me da miedo, no le voy a comprar una chota. Andate con el auto y raja de acá, que debe tener popularidad. Te sirvan sus consejos, porque a mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de ti, doy de los caminos, amigo. Jajaja. Muy bien. Me encanta, me encanta el... El jazz es... El jazz es vida. El jazz es... El jazz es... El jazz es love. El jazz es life. Hola, monstruo mano. El jazz es el fin de la... ¿Quién? Quién... ¡Ring, ring! ¿Qué año son? No se supone que nadie más esté aquí. ¡Oh, bueno! No, 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 no te preocupes, se acerca de él. El hecho de que Dios que no me preocupe, me preocupa. ¿Lo cachimos? ¡Sí! ¡Lo cachimos! Se me empañó. Tómalo el... Tómalo el... Tómalo el... Tómalo el... Tómalo el... Hacia lo más alto del CODE. Algo me dice que no voy a poder. ¿Qué? El de lavar no... Se supone que le iba a funcionar. Bueno. Le doy a la derecha Y... Sigue hacia adelante. Bien. Ahora... Solo tenemos que encenderlo. Eh... Espera un momento. Esto no está en mi mapa. ¡Adiéalo! Vamos a probar el lado derecho. El lado izquierdo digo. Ok. Ahora deberíamos poder encenderlo desde aquí. ¡Cuidado! ¿Qué sos? Como ilusionistas. ¡Ocus pocus! ¡Vaya! ¡Oiga, hermano! Tengo un momento para hablar del señor... Jesus Christ. Superstar. Chaser. ¡Vaya! A la casa. ¡Vos ha... Te enojaste, amigo! ¿Sabes qué? a la casa a la casa a la que te uy, casi vaya ay, ay, ay aflojale un poco hermano aflojale la bronca uff eso te va a llegar acá eh ¿por qué hay tantos monstruos aquí? quiero decir no es un problema, ¿verdad? solo tenemos que continuar y hacia adelante descuida pueden correrme de esto parece que no puedo continuamos menos que apretes el botón pero suele hacerse activarás y lajez mmm vaya que viene en este orden naranja, naranja, azul lo tienes van a estar a través de las tres vaya vienen al revés imbécil oh, dios mío no era correcto lo siento creo que tengo mal el orden mmm todo está bien ¿de acuerdo? ya continuamos hacia la derecha ¿están hackeando al fuselio de hackeo? mmm una encrucijada prueba a la derecha no, no, no ¡no! ¿qué? no, no no faro Arrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorror ¿Estás bien? ¿Por qué no me fuiste hacia la derecha? ¡Vamos! ¡Campión en mí! ¿No lo vayas? Eh... Pensé que te voy a jackear otra vez Perdón No me voy a equivocar a esta vez Ya lo desequivaré en los laces Y te dejaré pasar Mirá Ellos no se están abagando No puedo apagar los shock Está bien Tengo todo bajo control Voy a apagar el poder de todo el edificio Entonces podrás caminar A través de ellos De acuerdo, ¡Ve! Algo va a pasar Algo va a pasar ¡Espera! ¡Detente! El poder... Volvió a encenderse por si solo ¡Maldición! ¿Qué se supone que estás fallando? Yo, eh... Y lo apagaré otra vez Entonces, eh... Cuando se apague No vete un poco y detente ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No dejaré que te lastimen ¡Uf! ¡Casi! ¡Alta flada, loco! ¡Ey, eh, 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 eh ¿Sabes qué? Esto no lleve como un mapa Lo siento yo, eh, yo Tengo que irme Ya Bien Seis pas Bien Bien Leche Bien 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 Oh oh Vemos una final Froggy ¿Qué? Mmmmm Ooooooh Mmmmm No ¡Ey! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Yu! ¡Nadie! ¡Ey! ¡Polilla de Lord Berno! Ya la vas a ver A ver ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Basta! ¡Bien! ¡No! ¡Basta! Ok, no sé si voy a sobrevivir a esto Eh Porque esto, esto sí se ve enrevesado Eh... Ay, vamos, vamos, vamos Yo sí que puedo, yo sí que puedo Vamos, vamos, vamos Keep Determinated Wuuuuu ¡Bien! ¡Ocus pocus! ¡Rosa! ¡Talaka y jalakeyco no más! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! Me llevaste los huevos Sería más rápido de perdonarte, pero... ¿Sabes qué? No lo voy a hacer Sí, voy a matar a alguien Por favor y gracias Ah, palabras mágicas Ay, también enseña buenos modales Solo por eso te podría llegar a perdonar, pero no Porque sé que vos no me perdonarías Vamos, vamos, Bob ¿Listo? Creo que murió Si logro hacerle el daño suficiente ¡Ah, come on! ¡Qué pesadilla! ¿Qué? No voy a comer un perro Bien No, 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 hey, 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 hey We, we are friends We are the world, we are the... Oye Bien, curación, curación, linda curación Ahora Oso Opa Ocha Ocha Que pacheo para mí Que pacheo Me gusta el efecto de este Me gusta el efecto de este Hijas muertos Vaya Vaya Bien Solo queda uno Y ahora No, no te voy a picar Porque sé que eres un incomprendido Incomprendido Porque una vez el destino Me susurragó el oído Y fue Que pedazo de puto que eres Aprete un botón Yay ¿Por qué no? A ver A ver A ver Esto es Ili Todo bien Esto y Hola Y Te pide que lo... Tique Qué raro Bueno Tac Ok Ok, me encontré con el único masoquista del juego. Vamos, 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 vamos. Bien, terminamos. Para. Bueno. Gente, que hora de venirse en el gran día de laboratorio 7. Nos vemos en el próximo capítulo de Undertale.